Tantas veces te inventé en mis sueños Parecía imposible alguien como tú Tu carita de ángel, tus manos que se dan Tu mirada tierna, toda juventud Enamorado de tu dulce sencillez Enamorado y ya nada puedo hacer Enamorado, no te puedo yo olvidar Enamorado, enamorado por primera vez He perdido la noción del tiempo Y en mi pensamiento solo habitas tú Tu sonrisa eterna, todos sentimientos Tus labios te rozan, ojos que dan luz Enamorado de tu dulce sencillez Enamorado y ya nada puedo hacer Enamorado no te puedo yo olvidar Enamorado, enamorado por primera vez Enamorado de tu dulce sencillez Enamorado de tu forma de querer Enamorado, enamorado por primera vez Enamorado y ya nada puedo hacer Me enamoraron tus besos Ah, y el color de tu piel Me enamorado y ya nada puedo hacer Tus ojos, tu pelo, tus labios, tu cuerpo Que más yo quiero tener Me enamorado y ya nada puedo hacer Y nada puedo hacer sin ti Sin ti no puedo hacer nada Y como dice Ah, y el color de tu piel Me enamorado, como un loco Me enamorado de ti Me enamorado, mi corazón es para ti Me enamorado, te entrego mis sentimientos Me enamorado, y en este momento Me jura enamorado, me jura enamorado de ti Claro que estoy enamorado de ti ¡Oye, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!